Ahora le explico este otro, el centro es menos 6,0, el radio le voy a poner 3, igual, partimos de la fórmula x menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado, igual a r al cuadrado. En las coordenadas del centro, sería x menos por menos se volvió positivo, y menos k, que sería 0 al cuadrado, igual a 3 al cuadrado. Respondemos por trinomio cuadrado, perfecto, primer término al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. En este otro lado, debido a que está este 0, lo anulamos y solo te va a quedar y al cuadrado, igual, 3 al cuadrado, 9. Ordenamos los términos cuadráticos, los términos de primer grado, como ven aquí ya no aparece la y de primer grado. El 9 positivo, se pone menos 9, cambia de signo, y finalmente reducimos los términos semejantes, 36. Menos 9, ¿cuánto les va a quedar? Si no me equivoco les queda 27 igual a 0. Su pequeña gráfica, sería centro menos 6, 0, pues simplemente menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, voy a suponer que es ahí. El radio 3, aproximadamente, y ahí le va a quedar similar su gráfica. ¿Cuánto les va a quedar? Gracias por ver el video